Martes, carretera, sol de tarde, me he quedado en ese instante Y ahora todo me recuerda a ti, sabes, colecciono los detalles, las macetas de las calles Y hasta el gato que vuelve a dormir, sigo en aquel barco, mar mediterráneo Sin querer he vuelto a respirar Volverás donde fuiste arena y sal, donde el viento acariciaba el mar Volverás a encontrarme y seguirás surfeando en suelos de cristal Cada que es no nos verá bailar Pero fuimos grandes, fuimos de verdad Fácil encontrarte en cualquier parte, en la orilla y en los bares A una imagen que no estés aquí Guardo las manías de tu padre Y tu forma de mirarme Cuando no sabías qué decir Restos del incendio Flores en el suelo Sin querer Sin querer me has vuelto a disparar Volverás 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 Donde fuiste arena y sal Donde el viento acariciaba el mar Volverás A encontrarme y seguirás Solfeando en suelos de cristal Solfeando en suelos de cristal Cada que es no nos verá bailar Pero fuimos grandes Pero fuimos grandes, fuimos de verdad Volverás Al verano sin edad Donde no ha pasado el tiempo Donde no ha pasado el tiempo Donde están los restos del incendio Irás hacia atrás Y a lo lejos Nos verás bailar Nos verás bailar Verás Donde fuiste arena y sal Donde el viento acariciaba el mar Donde el viento acariciaba el mar Volverás A encontrarme y seguirás Surfeando en suelos de cristal Cada que es no nos verá bailar Pero fuimos grandes, fuimos de verdad Finalidad Ni hacer déjame Ya, ¿ aun digamos hasta? Cuidado SONOS Su choque SONOS Gracias.